Es verdad que nos duele en el alma lo que le ha sucedido a nuestra ciudad, pero nada ganamos con ensayar lamentos y buscar culpables. Ahora hay dos lojas, la ciudad desorganizada, con una realidad que nos llena de coraje y de miedo, y la otra ciudad, la que queremos construir con amor y esfuerzo solidario. Esa loja tuya, mía, la de todos, la que amamos con nuestra vida, y la que nos exige a los políticos a que seamos más personas, más ciudadanos y menos oportunistas. Hoy más que nunca nuestras decisiones trascenderán en la historia y en el futuro de nuestros hijos. Volvamos a ser una ciudad vanguardista, competitiva, innovadora, equilibrando los recursos naturales y la tecnología a nuestro favor. Esta vez confiemos en la experiencia.